En la zona norte, noroeste y occidente de la entidad, por la tarde empezamos a ver incluso el cierre de lo que fue la carretera de Janos en Cehuaprieta, en lo que es el Puerto San Luis, debido a que por la presencia de caída de agua nieve, ya por la tarde-noche empezó a caer nieve en esta zona y bueno, se cerró, y en su momento continuó cerrada por la presencia de que está cristalizada como carretera. Ya en el caso de Juárez, por la noche empezamos a ver caída de lluvia ligera. Allí lo que nos afectó principalmente fue un descenso mayor de temperatura. Entre las ocho y nueve de la noche nos bajó del siete a dos grados. Entonces, necesariamente esto fue lo que nos ocasionó esta caída de nieve en las zonas de Juárez. En Juárez también fue una caída de nieve ligera. Estamos hablando de alrededor de dos y cuatro centímetros, lo que nos reportan nuestros compañeros. También se hubo un operativo ahí en donde se cerraron los pasos de nieve y puestas para evitar algún problema. En estos momentos ya se están abriendo los principales pasos y en el caso de Juárez 133, en donde está la parte del Milenio, ahí está ahorita apoyando el agua nacional. Ahí también se aplica el usar para que ya nadie se nivele el tramo y ya no hay un incidente salida a niveles o a Juárez. Otro tramo que también se cerró esta mañana fue el tramo que está en ahumada. Ahí también fue necesario observar por la mañana, esta mañana, este paso debido a la presencia de nieve y también que se lesiona la caída de la cinta fántica. En la zona de Ciabana, básicamente tuvimos la presencia de nieve en las partes altas, en lo que viene siendo de largo maderal hacia Puerto Lobos, donde también hubo un cierre de tramo jarateo. En esa parte, donde también la nieve fue alrededor de siete centímetros. Y hacia abajo, en la zona suroeste, es la parte donde también hubo más nieve fue Huachochi, también con entre siete y ocho centímetros de zona. Entonces, lo que básicamente lo que vimos ayer fue lluvias, lluvias enladas a disperse en toda esta zona y nieve en algunos puntos. Ahorita lo que hemos confirmado con presencia de nieve son alrededor de los 18 municipios, que son Ahumada, Valleza, Bocorna, Carichí, Gadeana, Huachochi, Guadalupe y Carlos, Janos, Juárez, Madera, Los Carlos Grandes, Temosachi, Urique, Casas Grandes, Buenaventura, Buenos Parías, Matachín y Bachíniva. Lo que se ha reportado desde enero. Por ejemplo, en el caso de Inmerso Algoza, en los Carlos Cenes, ahí únicamente fue lluvia, por lo cual no hubo necesidad de cerrar este paso y hoy se está bien. Y también hubo en la nieve que nos reportan acá en Cris, en la zona de San Pedro, no nos reportaban el cielo que estamos a hacer. Básicamente. ¿Alguna relación? Básicamente vamos a empezar a ver que se van a posicionar las temperaturas durante este día, por lo cual veremos que se va a despejar el cielo y ya dejaremos de ver lluvias. El lluvia está promocionada todavía por 3 de la mañana, en la zona noroeste y occidente, pero ya lo que viene siendo esta tarde, el viernes y el sábado, esperamos lluvias. ¿Cuántos casos están abiertos? ¿El día de hoy han entrado también la cárcel que llegó a Juárez? Todavía no reportan que está abierto, como comentaba, y en el caso de entrar a Juárez, estaban ya por abriendo, en este momento, van a dos. Eso nos reporta hace cinco minutos. Gracias. Gracias. Gracias.